Que vamos a estar hasta donde estén, hasta que lo digan aquí todos los de la radio, que ellos ya se sienten que no les va a pasar nada. Y jamás lo vamos a dejar solos, jamás lo vamos a dejar solos, durante que vida tengamos vamos a estar viniendo a cuidarlos. Todos, por lo que queremos dar nuestro respaldo incondicional a la población de Cabañas en su lucha. The question that many people ask, where are the threats coming from, or who is threatening the radio? Sure, we could say it's because of all the work we've been carrying out for all these 16 years, because during these 16 years the radio has achieved recognition. Even more with an action like this, they are saying that we are touching upon real problems in this province, to the point where they threaten us, because we are touching the interests of people that have always received certain benefits, that have had privileges in this country. They are telling you, they are sending you messages, telling you that they are going to kill you, that if you don't call you. I felt afraid, right? First, they were going to kill some of my colleagues, and then they were going to kill me. They were going to kill some of my colleagues, and I think it affects what personal. tus emociones, tu forma de ser cambia un montón y tu vida. A las 4 de la mañana yo entro a abrir la transmisión de la radio, empiezo pues a ver para los lados, a ver si no veo a alguien o algún bulto que vea en lo oscuro. Tenía miedo que este proyecto cayera y que todos sintiéramos el mismo temor y dejáramos de estar en esta iniciativa. Encuentro el papel bajo la puerta, que me decían que me iba a pasar lo mismo que a Marcelo. From the time they see you like a thorn in their side, they're going to want to get rid of you. If we say, oh, they only want to scare us, but then something happens like what has happened with other leaders, like the case of Marcelo, who was assassinated and who also received threats. And if they succeed in intimidating you with their threats in this whole dirty campaign or psychological war, then we can forget what our real role is as communicators. Las amenazas sentíamos que eran en realidad, eran ciertas, porque ya se habían hecho, ya habían hecho que lamentar. En un momento llegaron algunas amenazas diciendo que nos iban a dar en lo que más nos dolía, y lo que más nos duele nuestra familia, nuestros hijos, entonces sí tuve mucho miedo en eso, y era como lo que me desbordaba de los nervios y lo que me ponía. Muchos grupos también que, por decir la verdad, están queriendo atacar también a la radio. Las amenazas me dieron a conocer de que el trabajo que realizamos en la radio no es en vano. Y al saber que habían amenazas era como que nos daban la pauta para decir que estamos haciendo un buen trabajo, entonces por eso hay que seguir siempre adelante. No sé cómo decirlo, pero todavía siento un poco de miedo, ¿verdad? Pero a pesar de todo aquí estamos, con todas las fuerzas de seguir luchando y de seguir trabajando por el pueblo. Es una radio que ha denunciado todos esos hechos que están pasando. Gente afectada de Radio Victoria, que fue amenazada hasta este día, todavía no le dan respuesta. La derecha fue quien le dio la entrada. La derecha fue quien le dio la entrada. Y en esa manera, son morales comprometidos a la compañía, porque han recibido dinero de la empresa. Porque ya les pagaron, ya les dieron dinero. Pensar si esa gente... To wonder if these people were going to do something to us, hurt us in some way, that it could be a situation like that of Marcelo. No hay resultados también, la incertidumbre sigue de que esto pueda seguir pasando. Igual nosotros queremos este proyecto como nuestra propia vida y por él estamos haciendo todo lo posible por salir adelante. Para poder dar vida más a este proyecto y no darle el gusto a aquellos que querían callar nuestras voces. No vamos a dejar que un proyecto como Radio Victoria desaparezca por algunas personas que no les gustan que se les digan las verdades, no les gusta que se toquen los intereses que ellos tienen. Y saber que no solo estaba yo en todo eso, sino que todos y todas éramos un solo equipo que estaba siendo dañado y que teníamos apoyo entre nosotros y de afuera también mucho apoyo. Valdrá la pena que me pase algo por estar acá en la radio. Es como la misma gente quien te da ese ánimo, ¿verdad? Porque yo ese día que venimos a la radio, que estábamos en un partido de fútbol, que fue el día negro, el 30 de julio, y yo veo a la comunidad acá, pues eso a mí como que me inspiró y hasta me puse a irse. Y yo dije, pues no, aquí no estoy solo yo. Al final, pues detrás de todos los que trabajamos en la radio está el pueblo. Y están presionando a lo... Y they are pressuring, maybe even the mayors themselves and this right-wing power group in this province to create unstable conditions here and, if possible, in the whole country. If they are not penalized, these people will continue doing many more things. Maybe the right-wing returns the power and they would give the company the mining permit and that is what we should not allow to happen. Y eso es lo que no debemos permitir en este momento. De ese tipo de resistencia, de otra forma nos hemos vuelto sobre... Entonces, ¿cómo eso también va a puertas para que en cualquier otro... El Departamento de Cabañas, que trabaja en la prevención del VIH-SIDA... Otro cipote en esta casa. Sí, los hombres... Más cerca del micrófono un poquito. Yo creo que la raíz... I believe that the radio's roots are the strength of the community. Eso es tan importante mantener... That's why it is so important to keep the community radios and projects like Radio Victoria on the air. Because if we don't, then the population will continue to be isolated from the means of communication. There will continue to be others who speak for the population. And I think that we should change this out-of-date practice that others speak for you. Esa práctica ya muy antigua de que otros hablen por uno. Y esas cosas a él le quedan marcadas en su corazón y en su mente. Decir que esa es la cultura que nuestros antepasados nos dejaron. Eso es lo que debemos hablar con los hijos para crear una autoestima en donde... Y por eso le queremos dedicar a todos los padres que son responsables a los padres que son responsables. Sí, tengo un poco de miedo. I am still a little afraid, but they haven't gotten to me. I'm still here. And as a member of the Radio Victoria team, I am not willing to have Radio Victoria shut down. Is it worth it or not? But in this case, I feel that yes, it is worth it. It's been worthwhile to continue working here. My 13 years have been worthwhile. Because in one way or another, we've been helping people. We've been responding to the people's needs. Life is important. But to the degree that you leave everything that you have constructed in your life, then it doesn't make sense. We are going to continue accompanying the communities because the communities have made us know, the social movement has made us know that what we are doing is important. So now we can't stop, especially since we have this project stuck deep in here and in here. And that translates to conviction for this project and love for the same project, which is Radio Victoria. Y amor por el mismo proyecto que es Radio Victoria. Entonces... Porque ni cabañas ni El Salvador están en venta, ¿ok? Es tiempo de despertar y con la mano en el corazón hay que pensar lo que en el futuro a tus hijos quieres heredar una tierra destruida por la contaminación que unos cuantos quieren impulsar en mi nación diciéndote mil mentiras que tus problemas ellos son la solución. pero la verdad es esta tus aguas y tus tierras quieren contaminar a ellos tu futuro no les interesa por saciar sus ambiciones son capaces de explotar todo el planeta mentes retorcidas solo buscan su conveniencia estoy hablando de la compañía minera que quieren adueñarse de mi tierra y de todas las riquezas que se ocultan en ellas pero aquí estamos dispuestos a darle la pelea otra conquista no se repite antes callen sus cabezas y de todas las riquezas